7 hallazgos impactantes en el Amazonas ¿Más misterios por descubrir? Me apunto. Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Generalmente, al pensar en el Amazonas, nos imaginamos enormes anacondas, villos asombrosamente molestos y tribus furiosas. Cosa que no está muy lejos de la realidad, pero créeme que hay mucho más que eso. ¿Qué te parece escuchar de la ballena que se encontró muerta en pleno Amazonas? O mejor, ¿te creerías si te cuento que desde hace unos años se ha hablado del descubrimiento de un dinosaurio muerto en el Amazonas? Sí, suena increíble todo eso. Por eso quédate, ponte cómodo y empecemos. En el 2019, un suceso bastante lamentable y muy misterioso ocurrió en la isla de Maraco, en la desembocadora del río Amazonas, pues se halló una ballena jorobada sin vida de 10 toneladas de peso y 11 metros de largo. ¿Te parece loco eso, verdad? Normalmente, al hablar del hábitat de una ballena, afirmamos que estas solo viven en el océano y a grandes profundidades. Ok, eso es cierto, pero también debemos tener en cuenta que esta maravillosa especie tiene la capacidad fisiológica de adaptarse al agua dulce. Dicho esto, ¿es normal lo que sucedió? Bueno, a decir verdad sigue siendo algo bastante impactante, pues no se sabe cómo el ejemplar hallado llegó tan lejos o por qué nadaba cerca de la costa. Existen varias teorías, como que el cetáceo llegó a tierra luego de ser lanzado por una tormenta al tratar de emigrar solo. O la ballena falleció en el mar y su cadáver pudo haber flotado hasta la zona donde fue encontrada. Pero de igual forma, hasta el momento ninguna de las hipótesis es totalmente acertada. ¿Y tú qué opinas acerca de este increíble hallazgo? En el año 2013 y varios años después, se escuchaba de una supuesta criatura enorme que se avistaba en las orillas del Amazonas Boliviano. Se decía que era una tortuga gigante. Muchas páginas aseguraron que era tan pero tan grande que el inusual animal medía 17 metros y pesaba más de 300 kilogramos. Y eso no es todo, porque se afirmó que la tortuga gigante tenía una edad aproximada de 529 años. ¡Exacto, una cosa de locos! Este animal pintaba como uno de los descubrimientos más asombrosos que ha habido en el mundo, pues se hablaba de la tortuga más grande que se ha encontrado. ¡Pero esto es bastante falso! ¿Qué por qué lo digo? Bueno, yo hice mi tarea y descubrí que la imagen es en realidad tomada de una película japonesa del 2006, titulado Gamera the Brave. Gamera es una enorme tortuga voladora contrapartida del famosísimo Godzilla. Esta noticia, que causó mucha conmoción en las redes sociales, solo era una mala broma especulativa que se pintó como uno de los más increíbles hallazgos en el Amazonas. Robson Cavalcante, de tan solo 11 años, hizo un descubrimiento fascinante, pues halló un enorme fósil de un cocodrilo prehistórico enterrado en las orillas del río Acre, en el municipio de Brasileia. Robson junto a su padre, José, se encontraban pescando tranquilamente. De pronto, el joven de 11 años hizo algo que de inmediato llamó su atención. José, apoyando la curiosidad de su hijo, comenzó a cavar y, después de varios minutos, descubrieron algo impresionante. Sí, el enorme fósil del cocodrilo. Claro que al principio ambos pensaron que se trataba del fósil de un dinosaurio, que creo que hubiera sido más genial. Bueno, bueno, al no poder terminar de desenterrarlo ese día, regresaron al siguiente, pero esta vez con un pico. Después del descubrimiento, el paleontólogo Jonas Filho, de la Universidad Federal de Acre, o mejor conocido por sus siglas, UFAC, acudió al lugar y confirmó que se trataba de un fósil prehistórico. Suena genial eso, ¿no lo crees? Las afirmaciones del investigador fueron el fragmento encontrado perteneciente a una mandíbula que forma el cráneo de un Purosaurus, un reptil prehistórico de más de 12 metros de largo que vivió hace más de 8 millones de años en los ríos y pantanos de la selva amazónica. Sin duda alguna un hallazgo genial. En el año 2015 se hizo un descubrimiento que llenó de ilusión y también temor a muchísimas personas, pues hablaba de un tiranosaurio rex transportado por un camión abierto. El ejemplar es gigante como se esperaba y fue hallado muerto en el Amazonas por unos excursionistas y trasladado a un laboratorio especializado para su investigación. Suena eso bastante genial, ¿verdad? Las imágenes son grabadas por una pareja que va detrás de dicho camión grabando la escena desde su coche. Pero así como la tortuga gigante, este descubrimiento también es fake. De hecho, ni siquiera fue grabado en las Amazonas. En realidad el camión recorría una carretera de México y el enorme protagonista Rex es una especie de ejemplar mecánico para un parque temático mexicano llamado Coatzajurásico. La verdad, la desinformación y la ignorancia siempre ha desbordado las redes sociales y actualmente por solo ser notificado en una página blog o incluso en un video en YouTube, está inmediato creído y viralizado, tomando mucha más fuerza las falsas noticias. Es por eso que este, véase las comillas, increíble hallazgo, fue bastante sonado en las redes sociales. ¿Un delfín rosa? Sí, lo que escuchaste. Y así como los del océano, estos también son bastante amistosos y curiosos. Es también conocido como tonina o delfín del Amazonas. Y por supuesto este último nombre se debe a su hábitat más común, aunque también se encuentran en las cuencas del Orinoco y en la parte alta del río Madeira, en Bolivia. No tienen parentesco directo con los delfines de mar, ya que provienen de distintas familias. También los delfines de río tienen el hocico más largo y dientes más puntiagudos. ¿Cuánto miden? Bueno, pueden llegar a una longitud de hasta 2 metros y medio y pesar alrededor de 20 kilogramos. ¿Por qué son rosas? La verdad, la razón de su color es desconocida, pero existen teorías, como que podría ser una adaptación a su vida en el río, la temperatura o incluso por la presencia de capilares cerca de la superficie de su piel. Pero su característica más increíble es su inteligencia. Se dice que cuenta con una capacidad cerebral 40% mayor que la de los seres humanos. Increíble, ¿verdad? A pesar de ser descubierta hace muchos años, no deja de ser un hallazgo impresionante. Con la gran cantidad de deforestaciones ocurridas en el 2017, se pudo observar un pedazo de historia que indígenas hace muchos años dejaron en las tierras de la Gran Amazonia, específicamente en el estado brasileño de Acre. Fueron 450 misteriosas estructuras que estaban ocultas durante siglos por los árboles. Lastimosamente ha sido una causa trágica, lo que ha permitido a los investigadores descubrir estos grandes geoglifos geométricos. Y te preguntarás, ¿qué función tienen estos geoglifos? La verdad, eso se desconoce. Pero los investigadores creen que se emplearon como lugares de reunión para realizar rituales. Ante el descubrimiento de estos dibujitos, se contradice ahora las hipótesis de que el ecosistema de la selva nunca fue tocado por el hombre. Entonces, los científicos, para reponer este error, se empezó a estudiar si la región ya estaba cubierta de bosques cuando se construyeron los geoglifos y en qué medida las personas modificaron al paisaje para construir estos movimientos de tierra. Los geoglifos encontrados implican dos cosas. Uno, la existencia de un gran poblamiento en la región hace miles de años. Y dos, en el pasado de la selva había sido parcialmente derribada para el uso de la tierra en la agricultura. Sin duda, un hallazgo muy curioso. En el año 2011, los científicos brasileños anunciaron uno de los hallazgos más impresionantes que hay. Y es que se descubrió un río que corre a 4.000 metros debajo del Amazonas y tiene una extensión de unos 6.000 kilómetros, casi igualando a los 6.400 kilómetros del río Amazonas. Está increíble eso, ¿no lo crees? Pero su existencia como tal ha sido cuestionada por algunos investigadores. ¿Por qué? Bueno, estos investigadores consideran que la misteriosa corriente no puede considerarse un río en el sentido convencional, ya que el agua se mueve a través de rocas porosas a una velocidad de centímetros por año y además es muy salada. El río Hamza nace en los Andes peruanos y se cree que desemboca en el Océano Atlántico. El flujo subterráneo de agua fue descubierto al analizar los registros de temperatura de 241 pozos. En ellos se observó una caída de temperatura subterránea de hasta 5 grados centígrados. Y esto es bastante raro con respecto a los grados del suelo. Y así se evidenció la presencia de agua en el subsuelo. Posteriormente, mediante modelos matemáticos, se determinó la existencia de este enorme río subterráneo. Valilla Manhattan Hamza, junto a Elizabeth Tavares Pimentel, quien realizó el descubrimiento, tratarán de seguir dándole soporte a su increíble hallazgo. Y hasta aquí el video de hoy. No cabe duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti cuál fue el puesto que más te sorprendió? A mí sin duda el delfín rosado. Es increíble como un animal puede tener mucha más capacidad cerebral que un ser humano. ¿Sabías que cerca de estos hermosos delfines de río se tiene una creencia bastante chistosa y muy mística? ¿Sí? Se dice que es una criatura mágica que hay veces que adopta forma humana y emerge del río para seducir a hombres y mujeres y así conducirlos a su ciudad encantada bajo el agua. Impresionante, ¿verdad? También que se hace pasar por una persona que lleva sombrero para ocultar el espiráculo y la frente bulbosa. Ok, ahora sí. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todas las semanas. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia de eventes domine el mundo. Esto es insidersemente y hasta la próxima. Música 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 ¡Gracias!